Nosotros después a nuestro siguiente invitado, compañero de Kiki, José Manuel Sánchez-Elle, buenas noches. Buenas noches, autor de Ay con el caray, 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 compañías aéreas que tiene Micael, junto con el Yuyu, que pelotazo, Dios mío, hay de la chirigota. Hablaremos de la chirigota de Yuyu Sánchez-Elle después, pero ahora sobre el escenario, los protagonistas de la noche, estos superhéroes, los superolvidados. Uy, 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 ay, 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 que niña mamona, que vengo haciendo pasacalles desde Chepona. Uy, 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 ay, 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 que niña mamona, que vengo haciendo pasacalles desde Chepona. Yo no estoy pa' salvar al mundo, mejor me quedo en la cama, que para esos menesteres tenemos al Barack Obama, y aquí no tienen ustedes. Que de todo es una porquería, y con mañito encima, que la primera compresa que usó, que usó Maruita Díaz. Uy, 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 ay, 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 que niña mamona, que vengo haciendo pasacalles desde Chepona. Uy, 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 ay, 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 que niña mamona, que vengo haciendo pasacalles desde Chepona. Uy, 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 ay, 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 que niña mamona, que vengo haciendo pasacalles desde Chepona. Uy, 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 ay, 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 que niña mamona, que vengo haciendo pasacalles desde Chepona. Ante todas las mujeres se me acercaban, qué maravilla, y ahora solo se me acerca nuestra enfermera con la patilla. Pedro y la ilusión es la bandera que yo traigo, y ahora te voy a explicar lo que siento y al pisar este escenario. Cuando se abre el teón, siento nervio y presión, y a la vez una sensación de alegría y emoción, que no sé cómo explicarlo. Vamos viejos a disfrutar de este momento, que el sueño ya se ha cumplido, vamos allá de sentimiento. Solo faltan tus aplausos y tu aliento, para quedarme prendao y volverme enamorao, siendo un superolvidao, siendo un superolvidao, siendo un superolvidao. Segunda chirigota que nos traen este año el tándem formado por José Carlos Patrón Valladares, José Juan Pastrana Fernández, desde Estepona, Málaga, esta chirigota, lo superolvidao. Nos hace recordar, y seguro que lo saben también los espectadores, otra chirigota que ya pasó por aquí prácticamente con el mismo tipo, pura coincidencia, desde luego, en este año 2009. Superhéroes, algunos un poquito tocaditos, ¿no, José Manuel? Sí, me gusta, me gusta haber comentado esta agrupación, porque ellos creen que están olvidados, pero en mi casa están todos. ¿Sí? Sí, en forma de muñeco de mi hijo Mario, que estará viendo ahora. ¿Honda Cádiz? En mi casa está Spiderman, está el Capitán Trueno, está el hombre Antorcha, está Superman, Batman, el hombre, Thor. ¿Cómo se llama el Capitán América? Es el que está atrás jugando las cartas, pero el que está atrás de Spiderman, el Capitán Trueno. Ah, ¿te acuerdas, José, cuando compramos un muñequito en Madrid para tu hijo, un superhéroe? Sí, sí, lo tiene todo. Bueno, pasó doble. Amigo. Amigo, que tengo en Cádiz, me dieron un buen consejo. Más venía a cantar al falla, me dijeron, solamente hay que hacerlo con respeto. Y llevo ya cinco meses, y el consejo lo seguí, justo al pie de la letra. Y me tío en un ensayo, me reúno cada noche, preparándome a concienciar. Sé que venir a un grupo nuevo, siempre es empezar de cero, y que el público de Cádiz, no es fácil de convencer. Sé que me griten cuando aplaudan, que haya público, se vayan, ya estoy loco por volver. Y volviendo al consejo, que él me dio, presentarle con respeto esas buenas intenciones. Sabiendo que venimos, con más ganas que con nombre. Lo que nos da de mi amigo, es que vuelvo a Tepona, como valientes. Pues se presentan con respeto, y eso es lo principal, ¿verdad? Y eso siempre lo agradece el público, Manuel. Hombre, la verdad es que se agradece siempre que vengan con respeto, porque él lo merece el concurso, ¿no? Que vienen de muy lejos, y la verdad es que vienen bastante afinados. Chirigota, que llega desde Tepona, Málaga, sobre el escenario del grande atrofalla. Estos superhéroes, que se encuentran olvidados, pero que nosotros nos acordamos en la noche de hoy. Pues de nuestros años de infancia, y de estos muñequitos con los que jugábamos tanto, las películas, una agrupación que cuenta con la dirección de Francisco Jesús Doña Tineo. Agrupación con autores de la capital. De Marvel, son los héroes de Marvel. ¿Todos? ¿Sí? Claro. El bombo es la cosa. La cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. Como el tango. Que nosotros, yo con mi hijo he hecho un tanguillo de Marvel, ahora te lo voy a cantar. Vámonos. Solita la llevo al cole, y cuando ella está en la puerta, pues solita ya me marcho, como siempre. Otro día limpio en mi casa puerta. Solita, solita yo la recorro, la desnudo y después le preparo la comida. Solo a frío los dos platos, y sin descansar un rato, a seguir el día a día. Yo. Yo. Le repasó la tarea, y hasta dibujo con ella, y sin vista su familia, solo estamos ella y yo. Yo. Y sin vista a su abuelo, ya le sobra medio mundo, con nosotras y ellos dos. Y con un solo cuento, se va a dormir, y tan solo con un beso se siente feliz. Y orgullosa porque sabe que yo soy madre soltera, y no me hace falta ayuda porque vengo a los cojones de ese hombre, el padre que no está a su vera. Bueno pues haciendo tipo, sobre las cablas, segunda letra, y a mí todavía algunos superhéroes se me escapan, ¿eh? Ese Manuel, porque el guitarra que tienen los cuernecitos de esa naranja... Yo creo que es el hombre antorcha, ¿no? Un poco así como fue, ¿no? El hombre antorcha. Un guanillo de Marvel, ¿no? El hombre antorcha. Está ahí el increíble Hulk también. El increíble Hulk. El increíble Hulk está muy conseguido. Y el del martillo es... Thor. Thor. Es como un héroe escandinavo. El que hizo Arnold Schwarzenegger, ¿no? En una película. Bueno, a ver si. No, ese fue Conan, el barbero. Uf, qué perdiote yo. Patazo, sí, Sergio, patazo, hijo. Nuestro cámara que es muy aficionado a... A los cómics. A los cómics y a los superhéroes. Afeminado, ¿no? Afeminado un poquito, ¿no? Sí, sí. Cumpleo. Ah, sería afeminado. En el primer capítulo, este año en Cádiz, estos son los cumplecitos de los superolvidos. Para papá, para papá, para papá, para papá. Este año en Cádiz la cosa ya se nos ha doblado. Y de superhombre hay cirigota por todos lados. Hay un ave fuerte que es igualita, igual que nosotros. Van en silla de rueda y están los tíos, todos esos polvos. Cále, chiquima, es tan tío que se sale. Lo único malo es que no sale de la cárcel. Y ahora sí, mamá, no hay más de uno superabuelo. Como nosotros que somos super y encima vieron. Y ya pa' colmo el hombre más ha reconocido. Se acontó con falete y el padre secreto del camino. Hemos prendido los poderes y eso nos molesta a tenerla. Pero nos da un avión. Y aquí el que no corre vuelo. 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 Para, 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 para. Yo estoy preocupado porque no deja de subir paro. Y los alimentos se están poniendo de la década. Ha subido los precios, los estoy notando yo desde agosto. Y hasta los camellos cuento la droga a precio de costo. La construcción, un sector muy afectado, pero peor, estamos los jubilados. Hace meses hicimos una manifestación conjunta, viejos y arrañiles para quejarnos ante la junta. Los arrañiles se están quejando porque no cobran, y todos los viejos estamos aburridos sin ver la obra. Hemos perdido los poderes, y estos dos molestas quedan, pero nos dan una vial. Y aquí el que no corre vuelo, y aquí el que no corre vuelo, y aquí el que no corre vuelo. Bueno pues, lo que estábamos comentando, ya había una cheligota del puerto, los que llegaban a lo justo, con más o menos el mismo tipo. Ya hacían ellos referencia en el primer cumpleaños. De otra fresquita, hablando también de los superabuelos. ¿Se les ha olvidado el coro? Es que ya es demasiado fresco. Ya es demasiado fresco. Ya ha hecho el superhéroe, que por cierto me ha gustado mucho. Muy chulo, muy chulo. La verdad es que sí. Y señores, ¿a ellos creen que funciona la viagra como a nosotros en el Red Bull? Perdona, quería decir antes que hay un componente, un superhéroe que va en el papel de afeminado. Me ha parecido que me ha salido decir, hay un afeminado. Aclarado queda. Claro, que creo que es el de rojo. Oye, y el tanguillo que me he quedado yo con las gana. No, que yo cuando me camino al colegio por la mañana con mi hijo Mario, pues para que no se aburra, que no le guste ir andando, que es un flor. Entonces hacemos tonterías y jugamos a las palabras encadenadas. Y un día hicimos los tanguillos de mar, ¿verdad? Aquellos héroes de mar, el que tonto en caer y nunca hablar. La cosa tan graciosa, esa cosa. Y metimos ahí en la tontería. ¿A él le gusta? ¡Fopo rígido! Que no daría yo por tener 20 años menos Y volver a tener todito mi poder Antes veía de un saltamonte en el horizonte Y ahora no tengo cojones distinguir Entre Máquirín y María del Monte Gracias a los comis muchos años trabajé Pues antes de todos los niños se pasaban de leer Ahora todos los comis están olvidados en un ataúd Pues prefiero el niñato leer el interview El interview Aquí sale en heroína con una curva divina Un caso demostrado y un culo de vámonos Con calla de pan barante Quería sentir apalante Mirada calofriante Y andar es muy delante Pero nada debe creer Tú nada debe creer Porque entre las piernas Tiene un pedazo de poder Y burrito a la pared Como vemos que el mundo cada día está fatal Nos hemos reunido Para esta tierra poder salvar Pero con la acción llena la vejeña y paleta Entre los dos se no hay huevo De mover un huevo de la ¡Bing, bing, bing, bing! ¡Huevo! 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 ¡Hasta luego! Que se quede un abrazo al otro lado de la tazana ¡Ana! ¡Ana! Tenemos otra misión Nos ponemos en posición Le doy un beso a mi gato ¡Hasta luego! ¿Qué? ¡Ay! ¿Y qué voy a apagar de fuego? Cuando llegue estaba la gente muy quemada Sofocada Porque no ahora hemos calmado De llegar No preocupes, señores Que ya están aquí los tíos con dos huevos Y en menos de un minuto Nosotros apagamos fuego ¡Superhéroes! ¡Haz tu plan! ¡Jerba! ¡Que el fuego iba por el primero! ¡Superhéroes! ¡Puedo abaricar con lo que sea! ¡Jerba! ¡Y el fuego iba ya por el quinto! ¡Supacero es! ¡Fumo de agua! ¡Vamos, vamos! ¡Ritmo, ritmo! ¡Ritmo! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que el ritmo no pare! ¡Ah! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que ya se ha parado! ¡Y el fuego iba por el diezmo, mi décimo! ¡Señora, le voy a ser sincero! ¡Se ha gustado al bombero! ¡Se ha gustado a�nerlo! ¡Speederman! ¡Speederman! ¡Hay que desa Speederman! ¡Dicen que es muy feo! ¡Los más educados, feos no, eh! ¡Lo que pasa es que no se ha terminado! ¡Speederman! El no se come nada con las mujeres, ahí lo tiene, que se sube por las paredes. El Piedermann es el mejor. El Piedermann tiene una uña, que sin rastra no vea sin aña. Ahora comprendo yo por qué le llaman el hombre araña. Lo mejor de ese jubilado, fíjate tú, que es que sale el más barato. El cine y el golobudo, desayunan y suena con el yogurcito de centeno. Pero si se mueve mucho, ahí tiene la explicación de por qué le llaman Capitán Trueno. Lo mejor de ese jubilado, fíjate tú, que es que sale el más barato. El cine y el golobudo, flacorlo en el sudito, el puerto te hierbo a pena. Pero lo que nadie sabe es que al tío le cabe tela. Un día el duviento húl, se coloza en su casa. Cuando fue a meterle mano, no pudieron ni flarante. Con las manos en la masa, lo vieron desubilado. No, fíjate tú, que es que sale el más barato, es que el golobudo, sí. La masa, agobiado y con depresión, fue un buen día a su parienta, lo abandonó. En los papeles del divorcio le pedía, que coser y la tarjeta risa. Y alegó que estaba hasta el papo, que coserle pantalones y camisa. Por la calle lo veían y vencían como me alegro de verte. Y después se daba la vuelta y me lo ponían verde. Se tiró a la bebida, sin que lo supiera ella. Lo seguían poniendo verde, pero a la verde boteña. Y tú no te ha ido bien, aunque la gente ahora te vea y te diga. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te has quedado tú? ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te has quedado tú? ¡Tranquilo, poblería! ¡Ya! Y a ver, ¿quién me dice que no es la bandera de Andalucía por Andalucía? Y volar, ¿para qué quiero volar? Y vengo de pasear y perderme por tus calles. Y volar, ¿para qué quiero volar de aquí? Pudiendo disfrutar los carnavales. Y aunque estés muy bienesito, y con todo lo que yo sigo, vengo como un niño chico y solamente pretendido. Que no, que no, que no, que no me llené, volvío. Que no me llené, volvío. Y volar, ¿para qué quiero volar? Si yo mi felicidad siempre la llevo conmigo. Y volar, ¿para qué quiero volar así? Teniendo siempre al lado a mi amigo. Y después de presentarnos, somos héroes de alto vuelo. Que no dicen que creíos, yo tengo los pies en el suelo. Que siempre va a dar que me sopla, pa' decirte que me duelo. Que sí, que sí, que sí. Que yo ya he tocado el cielo. 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 ¡Va la tierra! ¡Va la tierra! Gracias.